hola mis estimados son de star wars veamos el custom del personaje bg j 38 bg j 38 era un droide que trabajó en el palacio de java de hot para elaborar el custom tomé como figura base al droide 8 de 8 a quien habrá que cambiarle el tórax principalmente se tendrá que retirar la cabeza debido a que no ayuda a la modificación para la cabeza tomé como base la de un r a 7 con plastilina epóxica habrá que darle la forma de los ojos y de la trompa o nariz para que parezca insecto adherí un pequeño trozo de plástico y sobre él puse la plastilina para darle la forma puntiaguda del rostro tuve que hacer un orificio en el cuello para poder insertar la cabeza con la misma plastilina se modificó el tórax con pequeños trozos de plástico puse las barras en el pecho en el otro pecho hice el aditamento repinté con amarillo mostaza y gris la cintura y los ojos los pinté de color plata finalmente le volví a dar un retoque a los ojos y así es como ya me quedó ¿qué les parece? ¿les gusta? suscríbanse den like activen la campana de aviso de nuevos vídeos y nos vemos hasta la próxima que la fuerza los acompañe gracias